Bienvenidos emprendedores, el día de hoy vamos a ver la fracción ancillaria del jengibre, comenzamos. En este momento ya estás viendo nuestra pantalla y estás viendo fotos o imágenes de referencia al jengibre. Vas a ver la tarifa, en la tarifa nos vamos a ir a la sección número 2, productos del reino vegetal y nos vamos a ir al capítulo 9 que es café, té, hierba mate y especies. A darle click a nuestro capítulo 9 tiene 10 partidas. En la primera, en la 0.1 tabla del café, en la 2 del té, en la 3 del yeba mate, en la 4 de pimienta, en la 5 vainilla, en la 6 canela, en la 7 clavo, en la 8 nuez moscada, en la 9 semillas de anís y en la 10 tabla del jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de lorero, curry y demás especies. Le vamos a dar click en la partida 0.9-0.10, lo que es el jengibre y ahí nos abre varias subpartidas. En este caso, para el jengibre hay dos subpartidas, que es la 11 y la 12. Estamos hablando de jengibre sin triturar ni pulverizar y la 12 del jengibre triturado o pulverizado. En este caso, depende de la presentación que trae el producto importar a México, es la fracción arancelaria que le vamos a dar. Nos vamos a ir a la subpartida 11, para llegar a la fracción 0.1 que tiene, que habla de sin triturar ni pulverizar. En este caso, las restricciones para importarlo a México, te dice que es inspección de Sanacica, certificado filtranecer de Sanacica, así como cumplir con la norma 0.51 de etiquetado. Son las que tiene, en este caso, la fracción 0.1. En la subpartida 12, con su fracción 0.1, hablando de triturado o pulverizado, como puedes ver, en este caso, solo ha tenido restricciones, que es la inspección por parte de Sanacica al momento de entrar al país y la norma 0.51 de etiquetado. Como puedes ver, con esas restricciones, puedes importar jengibre a México. Recuerda, somos Logística. Recuerda, somos Logística.